Callado, sin pensar, ya me vacío el vaso Yo conocí la maldad por culpa de su beso Me dice que no lo haga, pero no sé hacer caso Me dice que no es nada, pero yo sé que es por eso No importa la plata, ni toda la misora El reloj los ata 60 veces por hora O 60 vasos me salvan en media hora Sin guardarme tiempo pa' preguntar por qué llora Da igual el contexto, igual los tachos Lo que digan, todos somos marrachos Nadie va brindando un techo Los mechos y hablan, pero yo no escucho Que no tengo nada contra esos perros, pero sé que trucho Siempre fumando amnesia, que estamos flama No te hace falta el tiquita acá pa' mover la rama Que estamos joseando por encima de plus mama Están pendientes al juego que ya no importa si llama No sé qué me pasa, casi no me estresa No sé en qué se basa, pero sí sé cómo besa Solo escribo letras pa' ver si sé cómo es besa Mirada tan linda que en realidad no interesa No sé qué me pasa, casi no me estresa No sé en qué se basa, pero sí sé cómo besa Solo escribo letras pa' ver si sé cómo besa Mirada tan linda que en realidad no interesa En sus brazos braza, el pasado le pesa No vaya con prisa, el reloj sin pausa Se tiran la causa, me dicen que es esa Somos solo un rato, cazador ni presa Callado sin pensar, ya me vacío el vaso Yo conocí la maldad por culpa de su beso Me dice que no lo haga, pero no sé hacer caso Me dice que no lo haga, pero yo sé que es por eso